¡Suscríbete al canal! Departamento de Operaciones Estructuradas Gracias por la oportunidad Aquí nos encargamos de convertir el sobreprecio de las obras de infraestructura en dinero limpio ¡Wow! ¿De dónde salieron esas figuras? Le pusimos el SD a tu café Aquí aprenderás a hacer pagos sin ser detectado por personas que no quieren el progreso o también conocidas como autoridades Para eso, debes cumplir estos sencillos pasos Primero, necesitas crear varias empresas de maletín para mover el dinero entre ellas ¿Empresa de maletín? Así es, una empresa inexistente sin oficinas ni empleados También las llaman Empresas Fantasma ¿Ese es Gasparín? No, 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 no tenemos los derechos ¡Soy Gaspartón! El fantasma de los paraísos fiscales Luego de tener estas empresas fantasmas, ahora necesitamos fabricar contratos falsos Pueden ser de asesorías ficticias como una consultoría sobre ingeniería o sobre qué ropa es más adecuada para tu perro en alguna época del año En otoño, nada mejor para un Sharpay que un hermoso cardigan color crema ¡Muy bien! Ya estás aprendiendo Luego de tener el contrato falso, depositamos el dinero en las cuentas de esas empresas fantasmas Debes transferir en cuentas diferentes las veces que sea necesario para que el dinero sea más difícil de rastrear que el ladrón de almuerzos de la oficina ¿Y debo tomar alguna medida de seguridad? Por supuesto Ahora, presta atención a estos tips Utilizar apodos para nuestros clientes políticos es la mejor forma de mantener lejos a las autoridades Puedes usar el nombre que quieras como Viagra, Barbie o Drácula ¡Qué nombres de ridículos! ¡Ay, aprendiz! Esos fueron los más serios que utilizamos También, si algún banco te pone limitaciones con sus regulaciones, ¿qué podemos hacer? Eh, compramos el banco ¡Exacto! Me gusta cómo piensas, aprendiz Te va a ir muy bien en este negocio Y recuerda, por tu buen desempeño, recibirás un bono ¿Y cómo me lo pagan? ¿Con gift cards? No, usando el mismo departamento de operaciones estructuradas ¿Qué esperas? Comencemos a mover dinero y bienvenido a Odebreg ¡Perfecto! Estoy listo para empezar a trabajar Mejor espera unas horas hasta que se te pase el efecto del café Y bien febles, la cosa como es Señores, muy buenos días, muy buenos días Lo que veían ahí, producido por un grupo de periodistas y humoristas El Ampli.com, que es una manera de ver el mundo con los hechos actuales Las noticias mezcladas con el humor para que lo entienda la gente sencilla Es un grupo que hace su esfuerzo desde México Y he compartido este video Le he dado cita, ellos mismos esta mañana retuiteaban el video donde decía Que era una manera, digamos, accesible para la gente comprender lo que ha pasado aquí Agradezco a los que están a través de Tele Radio América 4512 Dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están a través de nuestro canal de YouTube Muchas gracias, miren ahí Vamos subiendo, vamos creciendo, la gente sigue compartiendo Ahí están La mayor parte de la gente que nos ve, nos ve en sus teléfonos móviles Esas son las estadísticas y eso es real Casi el 80% de la gente ve lo que pasa Ve cuando va a buscar un material Cuando va a verlo, lo hace desde sus teléfonos móviles Claves en este mundo de hoy La mayoría, debo decir, todavía siguen siendo hombres Casi el 60% de los que entran al canal Pero eso tiene una realidad de República Dominicana Dicen que son más hombres que mujeres los que buscan las noticias en estos canales Conforme a un estudio que quisiera tener a mano para compartirlo con ustedes Y bueno, la mayoría, una parte importante, está en República Dominicana Pero el segundo grupo más relevante que tengo de gente que ve este canal mío Está en los Estados Unidos, que lo han hecho suyo también Así que esa comunidad dominicana en Estados Unidos Por supuesto a la gente que está en España, que está en Colombia, que está en México, que está en Perú O en cualquier parte porque las estadísticas van saliendo Ah, y una comunidad bastante notable, un 5% que lo ve desde Puerto Rico Muchísimas gracias, ahí está, estamos en vivo Y sé que, bueno, la gente se suscribe, comparte los contenidos y dice si le gusta Y yo les decía cuando comenzamos, de lo que ha pasado aquí Que comencé con la imagen de ese video del amplio que se llama Operaciones Estructurales Que es el departamento que creó, que ha creado Odebrecht Y que Odebrecht dijo que utilizaba ese departamento para sobornar Es decir, que a través de ahí se pagaba lo que aquí se llama soborno Lo que en Brasil llaman COIMAS Tiene distintos nombres, pero es pagar por debajo de la mesa Para que le des el favor Entonces, Alicia Ortega anoche reveló su reportaje Recordamos que Alicia Ortega ayer conversaba con nosotros Y hablaba de que durante cuatro meses estuvo trabajando De hecho están todos los detalles previos a la emisión de anoche Le pusimos en nuestro canal de Youtube como ella lo contaba Decía Alicia que durante cuatro meses trabajó en esto Documentaron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Tuvieron acceso a toda esta documentación Y por supuesto República Dominicana no ha sido la excepción Ha sido un terremoto en todo el continente Yo quisiera que ustedes vieran el impacto recogida Por una de las afiliadas al consorcio desde Perú Que habla del impacto que ha tenido en América Latina La divulgación ayer masiva de nuevos datos que Odebrecht no había revelado Que no se sabían Nuevos nombres de gente que recibió dinero A través del departamento que Odebrecht dice que es para sobornos Música 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 Gracias por ver el video 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 el descreimiento se impone sobre ese proceso, ese proceso ya de por si tiene problemas porque es muy poca gente, aquí pasa lo contrario al de caso David Ortiz, en el caso David Ortiz usted ve que es mucha gente, a la gente le llama la atención que sea tanta gente, ok erróneos, novatos, estúpidos, lo que usted quiera, son 15 personas para lo que se pretendió hacer un atentado contra una persona, en el caso de Odebrecht que operó durante tantos años, con tantas obras, con tanto dinero, es cada vez menos gente, eso es lo que hemos visto, es menos gente, no se concibe que esa gente tuviera el poder de manejar, instrumentalizar y posibilitar todos esos contratos y manejar los cables de todo el poder en República Dominicana y que nadie más lo supiera, el Congreso Nacional, usted ve al Congreso Nacional, solo Tommy Galán el Senador de la República, él podía, le dio a todo el mundo agua de tomar, fue un día le dijo, mira que te estoy dando esta agua con esta flor, aprobame este proyecto, a él le daba una agua mágica y nadie detectó, nadie supo, nadie en el Congreso Nacional aprobaban al mismo tiempo que estaba entrando dinero por operaciones estructurales y nadie se enteró, él solo, y así todo lo demás, o sea, es imposible, y bueno, ustedes ven gente ahí que por los montos económicos, ahora cuando se ven esto, son ridículos, usted ve gente ahí que tiene 15 millones, 10 millones de dólares, ¿quiénes son esas personas o quiénes son esas empresas? y eso solo lo puede determinar la autoridad, ahora, uno pensaba quizás, ya hasta con menos esperanza, que probablemente no nos íbamos a enterar, porque Odebrecht ha dicho que entregaba la información a las autoridades de Brasil y a las autoridades de Estados Unidos, Brasil iba a ser público todo, pero llegó a un acuerdo con los gobiernos, ah, que por la estabilidad, que por la, no sé, por mis razones, eso nos hizo público, se dejó en manos del Ministerio Público, de los Ministerios Públicos de los países, Perú ha hecho todas las diligencias y se ha revelado porque los equipos de periodistas han trabajado, República Dominicana no ha tenido esta suerte hasta ahora, que ha sabido algo más que lo que nos ha dicho el Ministerio Público y eso que nos ha dicho señala que esta fue una operación mucho más grande y que hay mucho más gente, le toca a las autoridades y le toca a la gente que sabe que bueno, que ahí operó de alguna manera toda una estructura y que no es posible que los demás países tengan el impacto que ha tenido, que República Dominicana se quede en las redes sociales, se quede en que la gente manifieste su inconformidad, en que lo hable, pero a fin de cuentas un día releva al otro hasta que llegue el próximo escándalo y así no es. Yo me voy a ir a la pausa ahora, quiero irme, señor director, con el primer video que pusimos para que se entienda. Ese primer video que nosotros entramos y como hay gente que se va sumando, que es operaciones estructurales, fue hecho por un equipo de humoristas y periodistas en México y es importante que lo compartamos, se llama elampli.com, que se dedica precisamente a eso, a tomar noticias para la comprensión de la gente. Hay gente que cuando ve, por ejemplo, el programa de Alicia Noche se le hace difícil entender cómo es, porque no te están diciendo con claridad, mira, fulano robó, no se pueden utilizar esos términos, mira, no es así que opera. O sea, hay que explicar la naturaleza del departamento de donde salía ese dinero para comprender que al menos ese dinero hay que investigarlo, porque la naturaleza del departamento, según lo que ha dicho Odebrecht, es un departamento de ocultamiento, es un departamento debajo de la mesa, es un departamento donde no se sabe a menos que te descubran. Entonces, cuando tú haces un trabajo legal, bien, bueno, pues va, claro. Pero Odebrecht ha dicho que no todo lo que se hizo así necesariamente era corrupción. Entonces, por supuesto, más interesados deben ser los que son citados en aclararlo. Ahí salen los contratos que se hacen, hay contratos, paraísos fiscales, hay paraísos fiscales, los pagos, por mi izquierda, los pagos, la transferencia de una cuenta a otra, hay transferencia de una cuenta a otra y, por supuesto, los apodos, cantidad de apodos. Los apodos superaron a la Policía Nacional en apodos, porque aquí había la cultura de que cuando la policía tomaba a un muchacho preso, quien fuera, de una vez le ponía Pate Palo, alias Pate Palo, alias el figureo, alias el Matatán, y entonces con todos esos apodos la gente decía Matatán, ahí no, tiene que ser ya, de entrada. Pero Odebrecht, en República Dominicana, ahí en todos los países superó y ahí estaban todos los apodos del mundo. De modo que queda muy bien resumido en esta versión, un poco humorística, pero es para que se entienda y para que lo entienda la gente del pueblo, que tiene que entender que se trata de los intereses suyos y los intereses del futuro de este pueblo. No puede seguir así, no se puede seguir así. O sea, es bueno que esto se sepa, porque de algún modo siempre se ha contado con qué, con que no se va a saber, con la impunidad. Y es muy difícil. Ya es que las plataformas tecnológicas, esto fue una filtración, esto fue un sistema de comunicación interna del departamento de operaciones estructurales que funcionó desde República Dominicana, que tenían su propio código, que tenían sus propias maneras y que lo ha conseguido un equipo de periodistas de Ecuador y lo ha dado a todos los demás. Así fue que nos enteramos, así se enteró Perú, así se enteró ayer Miami, así se enteraba Ecuador y así se enteraba Venezuela y así se enteraron 13 países de América Latina donde se hicieron este tipo de operaciones. Cuando vean este video, posteriormente vamos a conversar con una persona experta en lavado de activos, porque de alguna manera esto es lavar. El dinero entra, entra sucio, pero pasa por esa estructura y ya salía limpio. ¿Cómo operaba eso y qué significa además el tipo de delito a nivel internacional y si eventualmente las personas cuyo dinero pasó por ese conducto tienen que demostrar o cómo sería, cómo, qué se supone que debe pasar aquí. Hoy nuestra invitada Claudia Álvarez, que es colaboradora habitual de este programa, va a estar acá. Yo quiero irme, entonces dejándole con este video que más claro no puede ser. Bienvenido a tu primer día en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Gracias por la oportunidad. Aquí nos encargamos de convertir el sobreprecio de las obras de infraestructura en dinero limpio. ¡Wow! ¿De dónde salieron esas figuras? Le pusimos el SD a tu café. Aquí aprenderás a hacer pagos sin ser detectado por personas que no quieren el progreso o también conocidas como autoridades. Para eso, debes cumplir estos sencillos pasos. Primero, necesitas crear varias empresas de maletín para mover el dinero entre ellas. ¿Empresa de maletín? Así es. Una empresa inexistente sin oficinas ni empleados. También las llaman Empresas Fantasma. ¡Ah! ¿Ese es Gasparín? No, no, no. No tenemos los derechos. ¡Uuuuuh! Soy Gaspartón, el fantasma de los paraísos fiscales. ¡Uuuuuh! Luego de tener estas empresas fantasmas, ahora necesitamos fabricar contratos falsos. Pueden ser de asesorías ficticias, como una consultoría sobre ingeniería o sobre qué ropa es más adecuada para tu perro en alguna época del año. En otoño, nada mejor para un Sharpey que un hermoso cardigan color crema. Muy bien. Ya estás aprendiendo. Luego de tener el contrato falso, depositamos el dinero en las cuentas de esas empresas fantasmas. Debes transferir en cuentas diferentes las veces que sea necesario para que el dinero sea más difícil de rastrear que el ladrón de almuerzos de la oficina. ¡Ah! ¿Y debo tomar alguna medida de seguridad? Por supuesto. Ahora, presta atención a estos tips. Utilizar apodos para nuestros clientes políticos es la mejor forma de mantener lejos a las autoridades. Puedes usar el nombre que quieras, como Viagra, Barbie o Drácula. ¡Qué nombre está ridículo! ¡Ay, aprendiz! Esos fueron los más serios que utilizamos. También, si algún banco te pone limitaciones con sus regulaciones, ¿qué podemos hacer? Eh, compramos el banco. ¡Exacto! Me gusta cómo piensas, aprendiz. Te va a ir muy bien en este negocio. Y recuerda, por tu buen desempeño, recibirás un bono. ¿Y cómo me lo pagan? ¿Con gift cards? No, usando el mismo departamento de operaciones estructuradas. ¿Qué esperas? Comencemos a mover dinero y bienvenido a Odebreg. ¡Perfecto! Estoy listo para empezar a trabajar. Mejor espera unas horas hasta que se te pase el efecto del café. ¡Hu-ho-ho! ¡ Prize ya! ¡Suscríbete al canal!